Inicio con agradecer pues con la presencia de los medios de comunicación. En el día de ayer el país fue objeto de una información dada por el Ministerio Público, que con anterioridad la habían dado en el Ejecutivo, de una operación que llamaron Obra Gris. En esta operación, que se realizó en el día de ayer, y de forma totalmente arbitraria e ilegal, y después entraremos en los detalles de la arbitrariedad y la ilegalidad, se allanó la casa el compañero Manuel Rodríguez, el secretario de Acta y Correspondencia, creo que todos ustedes conocen a Manuel, un hombre probo, honrado, honesto, serio, en el desarrollo de las tareas sindicales, y el compañero Lai, que es representante sindical, ya con experiencia. También fue allanada a su casa y fueron detenidos. ¿De qué se trata? De un proyecto, Azurra 42, que se construía en Betania, en Bellavista, donde laboraba incluso el compañero Lai, y fue nombrado ahí como representante sindical. Y el compañero Rodríguez, que además es miembro de la Junta Directiva y que está asignado al Grupo 3, que tiene entre sus obligaciones visitar las obras y hacer la reunión con los trabajadores. Y como política permanente del sindicato, es la afiliación de los trabajadores de forma voluntaria a la organización y la negociación del convenio colectivo. El día 17 de abril, los compañeros fueron al proyecto, ahí hubo una reunión con los trabajadores y los subcontratistas que estaban evadiendo aplicar la convención colectiva. Y un representante del empleador, que estaba allí, que además llegó tarde y altaneramente, produjo una situación en la que se acaloró una discusión. A partir de ahí, el individuo se presentó al Ministerio Público, allí recepcionaron su denuncia, y por más de un año en un expediente que incluso había sido declinado a un juez de paz, resulta ser que han montado un mamotreto en el cual han vinculado al compañero Rodríguez y al compañero Moreno en un supuesto acto de extorsión que no existe. Pero además, ayer cuando observaba las declaraciones del Procurador y también del Fiscal, y ya estábamos enterados de la situación, aquí hay una nota del Ministerio Público en el que después de una reunión que sostuve junto a otro dirigente y el cuerpo de abogados, solicitamos y se estaban investigando dirigentes de Suntra en medio del conflicto del año pasado, me refiero al conflicto minero. Y en cuanto a Manuel Rodríguez, miembro de la directiva, el secretario general, José Antonio Candanedo Chiang, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, indicó que no tenía ningún tipo de investigación. Con lo cual mintieron, con dolor, porque resulta ser que Manuel tenía una investigación abierta y tenía derecho a defenderse de esa investigación. Y aquí está la nota que dice, y por favor hagan una toma, y le vamos a dar una copia, de que Manuel no estaba siendo investigado. Esto es un acto criminal, porque que alguien que dirija la Procuraduría, yo le estoy pidiendo que certifique si me están investigando o no, me debió de poner de conocimiento si me estaban investigando o no, y no lo hicieron. Ahora resulta ser que hay una investigación, de nuevo por la Fiscalía de Crimen Organizado, hablando de un supuesto, una supuesta extorsión. Todo esto es violatorio a la libertad sindical. Libertad sindical que implica el derecho a organizarse de los trabajadores libremente, sin intervención de la empresa, del gobierno, ni de ningún ente externo que no sean los trabajadores. Y quien presenta la denuncia, que se hace víctima en este proceso, resulta ser presunta víctima, resulta ser que es el representante del empleador. Porque él, por su propia declaración, entra a debatir y a discutir si los trabajadores pueden afiliarse o no al sindicato. Lo cual muestra una clara violación a la libertad sindical. Al artículo 388 de prácticas deslegales, al artículo 128 del Código de Trabajo, que indica que los trabajadores tienen libertad para organizarse, también es un acto violatorio a las prohibiciones que tiene el empleador de meterse en los asuntos del sindicato, así como es violatorio al artículo concerniente, al artículo 331, 334, 335 del Código de Trabajo. A los convenios de libertad sindical 87 y 98, que los trabajadores tienen derecho a organizarse sin intervención de nadie, tienen derecho a negociar convenios colectivos, como establece el artículo 401, 404, 405 del Código de Trabajo. Aquí se está instrumentalizando una vez más al Ministerio Público para perseguir a los dirigentes de Suntra, para perseguir el derecho constitucional del artículo 42 y 68 de que se pueden crear sindicatos libremente. El artículo 69, que es el derecho a huelga, el derecho a huelga, un derecho constitucional, y en la denuncia del susodicho habla de una paralización, y una paralización implica en una obra de construcción que puede darse en varios sentidos. Por problemas de salud y seguridad que debe ser inmediato por una huelga que el sindicato haya declarado o por una huelga. Y resulta ser que el susodicho, ya posible víctima, indica que ese es el problema. Pero además atacan de que lo que queríamos o lo que querían los compañeros era la cuota sindical. La cuota sindical, como todos sabemos aquí, la generan los instrumentos legales tanto el Código de Trabajo como el Convenio Colectivo. Y la pagamos de dos formas. Los que somos miembros del sindicato pagamos nuestra cuota y el trabajador que no quiere ser miembro es la cuota sindical. ¿Por qué razón? Porque se beneficia del Convenio Colectivo. Mal entonces cualquier fiscal puede hablar de una extorsión cuando se está hablando de organización de los trabajadores que significa su afiliación, de negociación de convención colectiva que es el derecho y la obligación de los empresarios de negociar con los trabajadores y en la organización a la que pertenecen la convención colectiva y el derecho a huelga. Es decir, aquí los derechos y garantías fundamentales de libre sindicalización, de libertad sindical se están criminalizando en un acto bárbaro del Ministerio Público. Pero además sonado como la gran operación que resulta ser se genera de un conflicto que se da en un proyecto como muchos conflictos se dan en un momento determinado. Y el conflicto colectivo de trabajo también está tutelado en el Código de Trabajo. El conflicto jurídico de derechos que son las violaciones a las normas legales constituidas en materia del hecho laboral así como también el conflicto económico de intereses que significa la negociación del convenio colectivo. Bajo ningún criterio podemos aceptar que los dirigentes de Suntra que estuvieron el 17 de abril del año pasado en el proyecto fueron a coaccionar a nadie. Como todos sabemos hay más de 104 mil obreros que portan un carnet que dice que son miembros de Suntra y eso es un acto voluntario y hay muchos otros obreros que nunca se han afiliado a Suntra y ese es su derecho y nosotros así lo entendemos y lo comprendemos. Entonces bajo ningún criterio podemos aceptar esta situación que se ha dado. Tanto el compañero Moreno como el compañero Rodríguez hasta estos momentos están a orden de la fiscalía. En algún momento deberán presentarlo ante un juez de garantía. Pero en realidad aquí hay un acto realmente salvaje del ministerio público en fíjense desde el primer momento el denunciante supuesta víctima habló de Suntra. Aquí no ha llegado una sola documentación del ministerio público preguntando si Manuel era dirigente de Suntra o no si era dirigente de Suntra o no en el carro que estaba si era de Suntra o no y obviamente esto es inaceptable lo que ha ocurrido con el caso de los compañeros Rodríguez y Moreno. Entonces no estamos para show no estamos para que el ministerio público una vez más sea instrumentalizado contra los dirigentes de Suntra. Si hay problema de delincuencia organizada en las obras eso se lo pueden agradecer desde el gobierno de Martín Torrijos en adelante ¿sí? A ellos se lo pueden agradecer porque justamente a Luis Yargüey y a Osvaldo Lorenzo lo mataron sicarios contratados por empresas patrocinados por gobierno y eso se ha mantenido como una constante y las víctimas aquí han sido el Suntra y su dirigente que han sido asesinados y ahora en un proceso amarillo encauzados acabamos de derrotar hace poco tiempo las pretensiones de blanqueo de capital y han tenido que archivar el expediente porque probamos que cada centavo de Suntra cuestionado es legítimo pero si no hubiéramos detectado el expediente de la misma manera en que no se le notificó a Manuel o a Lai que estaban siendo investigados monta en su mamotreto y hubiéramos estado detenidos varios dirigentes de Suntra aquí presuntamente por una legalidad que es corrupta como la que estamos viendo en este momento porque tanto Manuel como Moreno eran perfectamente localizables Manuel como Moreno dirigente de Suntra y eso como todo el mundo sabe es certificado por las autoridades de trabajo pero nada de eso hicieron nada de eso hicieron ni siquiera reitero cuando preguntamos si estábamos siendo objeto de investigación se dijo oye si al señor Manuel lo estamos investigando y en ese momento hubiésemos entrado a enfrentar el problema de carácter legal inmediatamente porque un conflicto laboral no puede ser encausado criminalmente un conflicto laboral de negociación de convenio colectivo de organización de los trabajadores de libertad de reunión no puede ser criminalizado como ha sido criminalizado el hecho que se dio ese día en el proyecto en mención entonces ahora nos toca enfrentar el proceso desmantelarlo como estamos seguros que tenemos la capacidad de hacerlo como hemos desmantelado todos los juicios amarillos por lo que hemos pasado a efecto de demostrar la inocencia del compañero Moreno y del compañero Rodríguez entonces mal sanamente ayer el fiscal dice que su operación de una investigación de abril la empatan con una investigación de hace tres meses para presentar supuestos logros logros de que basura montada no es derecho juicio amarillo no es derecho entonces salen ahí a hacer su show para decir que han montado una operación contra dirigentes legítimos de Suntra que en medio de un conflicto laboral un empresario va y denuncia quiere decir que cada empresario que le da la gana denuncia cualquiera de nosotros por una controversia en el centro de trabajo y entonces somos investigados porque lo estamos coaccionando el derecho a huelga es una coacción dice el fiscal que se está obligando a los trabajadores a afiliarse y ninguno de los obligados aparece a decir a mi me estaban obligando pero todos aquí sabemos como es el procedimiento de afiliación entonces ¿de qué estamos hablando aquí? estamos hablando de un show montado que ahora genera un problema cristado a los cuatro vientos como si fuera un hecho delictivo real naturalmente esto no va a pasar desapercibido Manuel y Moreno deben recibir el apoyo de la organización sindical para enfrentar este problema concretamente y tenemos que ver en este espejo Sunta está siendo objeto de un ataque brutal desde el año pasado por cuenta de la mina que allá los mafiosos esos de gobierno del diputado de magistrado que aprobaron ley y generaron el problema el año pasado octubre y noviembre esos andan por ahí muertos de la risa todos esos delincuentes andan por ahí muertos de la risa los empresarios delincuentes esos que saquearon la mina por ahí andan muertos de la risa ahí no hay ministerio público y ahí presentamos una querella nosotros contra la mina y ahora sabemos que estamos al frente de un posible conflicto con relación al seguro social y no escatiman esfuerzos en seguir persiguiendo a los dirigentes de un problema inaceptable inaceptable porque aquí se están conculcando derechos fundamentales porque el derecho a la libertad sindical el derecho de organización el derecho de negociación son derechos constitucionales y eso no vamos a aceptar bajo ningún criterio que sean criminalizados si hay crimen que persigan el crimen no nos oponemos es más a lo interno si hay coimeros si hay dirigentes que no sirven aquí mismo lo votamos y todos aquí sabemos como es el mecanismo pero que no vengan con estos shows en medio de un conflicto laboral a montar un expediente de esta naturaleza pero además a negar la defensa porque si a Manuel se le hubiera comunicado esto ya nosotros hubiéramos practicado pruebas ya los abogados hubieran intervenido hemos tenido que buscar el cuerpo legal ayer penal laboral accesamos a la carpetilla después que los compañeros fueron vinculados para estudiar el caso jurídicamente el caso de los penalistas y los laboralistas para hacer un planteamiento serio a la nación con relación a esta nueva embestida contra Suntra y no tenemos duda compañeros que quede claro y que quede claro a la FADEPA si alguien aquí de nosotros está en un acto delictivo legítimo debe ser perseguido por la ley pero no por ejercer el derecho de libertad sindical y no por ejercer el derecho de negociación el derecho de afiliación y el derecho de estar organizado eso no lo vamos a aceptar porque esa sería la forma de liquidar a Suntra al convenio colectivo que acaba de cumplir 50 años de estar negociado liquidar el decreto 15 del 2 de febrero del 2008 que conquistó la sangre generosa de Aliromi en materia de salud y seguridad y estos empresarios muchos en la construcción que no quieren aplicar ese convenio generan los conflictos de trabajo y vamos a estar firmes y verticales para hacer cumplir nuestra conquista porque no nos la van a arrebatar y menos utilizando estos mecanismos espurios para tratar de criminalizar nuestra actuación como dirigentes sindicales el que cometa un delito que lo enfrente pero la actividad sindical es legal es constitucional es derecho humano y la vamos a defender y por eso vamos a asumir la defensa de Manuel y de Moreno y por eso hemos convocado a los dirigentes para dar esta información ahora cuando termine la conferencia con detalle quiero dar la palabra a los abogados penalistas para que puedan hacer la dilución si gracias queda más que agregar a lo que muy atinadamente explicó Saúl que desde el punto de vista legal se está instrumentalizando al Ministerio Público para perseguir conductas que no constituyen delitos. Esta es una lucha legítima, el derecho a sindicalizarse de los trabajadores. El SUNTRA se apersona al proyecto que es el punto de reunión en el cual se pueden corregir, se pueden hacer convenciones, se pueden hacer reuniones, motivo por el cual estamos totalmente en desacuerdo con esta conducta que está realizando el Ministerio Público, desvirtuando el derecho a sindicalizarse de los trabajadores que muchas veces son los que ponen en conocimiento de las arbitrariedades que están sufriendo desde el punto de vista laboral. Evidentemente, aquí contamos con la carpeta en la cual fuimos vinculados. El día de hoy vamos a estar asistiendo a las diferentes audiencias ante el juez de garantía. Esta es una lucha estrictamente laboral que se quiere desvirtuar desde el punto de vista penal, indicando que aquí existe un delito de extorsión, un delito que en ningún momento se ha habido adjudicado. El delito de extorsión para que pueda ser mencionado tiene que reunir una cierta cantidad de requisitos mínimos. Tal cual como lo establece la ley, la normativa penal ninguna se consagra en la conducta de los trabajadores Manuel y Lai. Más adelante vamos a seguir brindando información conforme se desarrollen las diferentes audiencias y el día de hoy es el Suntra que está sufriendo esta criminalidad de parte del Ministerio Público. El día de mañana puede ser cualquiera de nosotros. Gracias. Buen día a todos. En efecto, un poco haciendo alusión a esa misma línea conceptual que ha expresado tanto el Secretario General del Suntra, Saúl Méndez, como el equipo de defensa. Es importante que en este país se pretende constituir el proceso investigativo penal, una especie de proceso amorfo que data precisamente sobre darle fisionomía incriminatoria a actos legítimos de carácter sindical. A esos derechos, esas conquistas que los trabajadores han logrado a través de luchas en la historia del país. Al fiscal superior, primero de crimen organizado, a nuestro juicio se le ha sorprendido. Se le ha sorprendido, pues debe saber este país que no existe un dato, indicio, como se le quiera llamar elemento constitutivo del delito, ni mínimamente que pueda hablar del delito de extorsión. Y esto, a nuestro juicio, es sumamente grave. Lo que en efecto, en algún momento dijo un mandatario en este país, que se dejasen de utilizar los despachos investigativos y los tribunales para persecuciones de carácter política sindical o de cualquier índole, debe prevalecer en esta nueva jornada que emprende el sindicato en procura de la defensa de los derechos humanos, del debido proceso, del derecho a defensa de ese estado de inocencia que invoca precisamente la nueva normativa penal. Y por lo tanto, frente a ese escenario, estar en alerta frente a situaciones que versan sobre supuestas operaciones que no tienen ni pie ni cabeza para elaborar una promoción de algún dato de acusación o de imputación en algún tribunal. Gracias. No sé si hay alguna pregunta de los medios. Por favor. Yo solamente quiero saber, Saúl, el caso de ustedes no tiene nada que ver con los supuestos líderes de allá del área del oeste. Son dos casos distintos. Eso por un lado. Y lo otro, según el fiscal que estuvo en la conferencia de prensa ayer, él decía que la persona que había denunciado el delito, que tuvo un enfrentamiento físico, dice, con los miembros de un sindicato, porque nunca dijo que era así, pero me imagino que era así. Y que en ese caso, el señor había presentado una denuncia porque lo habían extorsionado, porque la habían pegado, porque no había permitido. Quisiera solamente que me aclare esta la única interrogante que tengo. Gracias. La respuesta a su primera pregunta es que eso no tiene nada que ver con eso que denunciaron del área oeste. Nada tiene que ver. Como acabo de explicar, esto fue el 17 de abril del año pasado. Pero en la carpetilla consta una incapacidad del señor denunciante, que debo decir el representante del empleador, además. En las reuniones sindicales, según el Código de Trabajo y los convenios internacionales, no deben estar los representantes de los empleadores, porque esa es una intromisión a la libertad que tienen los trabajadores de reunirse, de organizarse, de debatir su problema, de negociar su convenio colectivo. ¿Cuándo les toca a ello entrar? Cuando una vez tengamos nuestra demanda, el sindicato se la hace conocer para que las partes se sienten a debatir y a discutir y a buscar una solución del mismo. Debo decirle que el día 17 de abril, incluso el conflicto termina con unas actas que se firman en la obra para la aplicación del convenio colectivo, lo cual es absolutamente legítimo. Vuelvo a repetirlo desde el punto de vista legal. Quiere decir que este representante del empleador, si lo entendemos de forma correcta, estaba inmiscuido en una reunión donde él no tenía que estar, pero además de forma prepotente, agrediendo verbalmente, según la información que manejamos de los dirigentes del día del hecho. Él tuvo una supuesta agresión, él fue mandado a un médico forense. El médico forense le dijo, según su examen, que no estoy cuestionando, que tenía tres días de incapacidad. Según la jurisdicción penal, eso no puede ser perseguido por esa cantidad de días. Y eso fue declinado al juzgado de competencia que era un juez de paz. Pero en estos actos descabellados, luego entonces traen esto como un elemento de sometimiento físico para armar todo el mamotreto armado hasta ahora, producto de este problema. En concreto, el denunciante que lo está haciendo y el fiscal de la causa claramente muestra una situación que quieren convertir en un delito cuando no lo es. Ayer ellos hablaron de un sindicato y yo vi la conferencia. Cuando ya estamos informados de la detención de los compañeros nuestros, no teníamos el expediente. Porque obviamente, irresponsablemente, como lo acabo de decir, si uno de nosotros está vinculado a un delito, tendrá que ser enfrentar su problema. Y aún así tendrá derecho a la debida defensa, como establece la Constitución y la ley, que todos conocemos popularmente como el debido proceso. Usted tiene derecho a defenderse en un juicio. Y no es culpable hasta que no sea condenado. Mientras tanto, existe lo que conocemos que se llama la presunción de inocencia. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con una argumentación de esta naturaleza del fiscal al cual escuché hablar, que porque hay una paralización hay una coacción. Que porque a los trabajadores se le está planteando afiliarse, el representante, el empleador dice, no, los trabajadores no quieren afiliarse. Si a él no es al que le están planteando que se afilie. Entonces, ¿dónde está la supuesta extorsión? El fiscal sabe, porque desde que tomó la denuncia se menciona a Suntra. Desde que la tomaron. Pero ¿por qué no nos explica, reitero, por qué no nos comunicó que se estaba investigando a Manuel? Le acabo de entregar a ustedes una copia del documento de la Procuraduría General firmado por el Secretario General, donde hacía constar que a Manuel no se le estaba investigando. Porque si a Manuel se hace constar que se le está investigando, el cuerpo legal de inmediato entra a ver el expediente y a ver qué está pasando allí. Y no hubiésemos dado cuenta que también se estaba investigando al dirigente sindical, Lai Moreno. Pero ellos nos dijeron que no. Y después hay otros temas técnicos que podremos ver. Ese es un expediente no trabajado. Y fíjense lo grave de esto. Nosotros cuando detectamos el expediente de blanqueo de capitales, fuimos nosotros los que aportamos la prueba para que el expediente se cerrara. Nosotros, Suntra, mostró centavo a centavo la procedencia de sus recursos. Y frente a ese poder de la prueba, no tuvieron más que archivar un expediente amarillo y espurio. Si no hubiesen notificado a los compañeros que estaban siendo investigados, hubiésemos aportado todas las pruebas requeridas para mostrar, como en efecto vamos a mostrar ahora en el proceso, que este fue un problema de carácter sindical y no existe ninguna extorsión. Entonces, toda esa fanfarria de ayer y toda esa manipulación mediática para llegar a un problema de orden laboral donde hay garantías fundamentales. El derecho de organización, resulta ser que son elementos extorsionadores. Usted se puede imaginar lo que eso significa. Eso significa liquidar todas las organizaciones sindicales porque cada vez que usted reclame algo, el empleador dice, me están extorsionando. Y si se declara en huelga, me están extorsionando. Y si los trabajadores se quieren afiliar al sindicato, me están extorsionando. Inaceptable. Procurador y fiscal, esa tesis es inaceptable. Los aspectos técnicos de este mamotreto, lo vamos a ver. Lo vamos a ver y lo vamos a enfrentar. Pero este es un problema eminentemente de persecución a dos dirigentes de Suntra producto de un conflicto laboral. Esto lo han ensayado en el pasado distintos empresarios. Y el Ministerio Público ha declinado, como en efecto declinó, la primera vez que acreditaron la incapacidad de tres días. Pero en esa perversidad que existe, resulta ser que mantienen el mamotreto, incluso por un largo periodo que no trabajaron. Y ahora que se montó el show, no, que estamos persiguiendo, montan una cosa con otra para que se ve que hay una gran operación. Y resulta ser que eso es un show. Porque lo que supuestamente dice ellos que están persiguiendo, todo el mundo sabe que está intacto. En esa misma línea de la pregunta de la periodista, solamente para ampliar el concepto que ha bien consignado Saúl sobre el tema de la supuesta lesión. El mismo denunciante, en efecto, en el año 2023, dice que fue lesionado por una persona. Pero un año posterior, dice que fueron tres personas los que lo agredieron. Y esas tres personas él describe, no era ni Manuel y tampoco era Alay. Entonces, esto de ordenar un 235, que es precisamente la orden de aprehensión para una persona localizable, porque sabemos y ellos saben, el Ministerio Público sabe dónde localizar a Manuel y a Alay, saben dónde viven, y generar una actividad, una supuesta operación para crear incertidumbre en esta población sobre la verticalidad, la honestidad y lo que corresponde al movimiento popular o al movimiento sindical. Es a nuestro juicio utilizar el mecanismo que se dijo en algún momento iba a ser cosa del pasado para perseguir a través de fiscales y jueces a personas por diferentes naturalezas que no fueran las judiciales. Y eso es importante que se sepa. Las incongruencias de este denunciante, la imprecisión del Ministerio Público, la falta de seriedad en la investigación y lo que corresponde a lo más importante, no hay un solo elemento constitutivo del delito de extorsión para los efectos que el gobierno o la fiscalía haya determinado la aprehensión y llevado a un tribunal de garantía de estos dos compañeros. Eso es importante que lo sepa este país. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. ¡Sin lucha! ¡Mana victoria! ¡Sin lucha! ¡Mana victoria!